Ya llega el fútbol y vos lo ves, por TVA o por internet, subí el volumen y ubícate bien. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Rueda el balón siempre en vivo, ye ye. Y dale, dale para este ver, te sigo en todas partes por él. Y dale, dale, dale. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al fútbol. Bienvenidos a La Emoción, estamos en el Estadio Carlos V, en este domingo de Pascuas nublado, con lluvia en las primeras horas, ya con una tregua desde hace un buen rato, para vivir una de las cinco finales que tiene Flandria de cara a la salvación o al descenso. Recibe a Ramón Santamarina de Tandil. Tal vez por los números, por lo que se viene viendo en la última parte del campeonato, el equipo más débil que tendrá enfrente Flandria de cara a lo que es esta recta final que lo tendrá tres veces jugando en este escenario en el que le ha costado muchísimo horrores realmente ganar y dos serán en condición de visitante. El fútbol se ve a través del canal 32 de la televisión digital abierta con el comentario del excenso. Gustavo Caminos, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo te va? Flandria recibe a Ramón Santamarina, dos equipos que han hecho un campeonato muy pobre y a mí siempre me genera intriga cuando un equipo no juega por nada. Y es el caso del conjunto de Tandil. No se va a ir al descenso, todavía el promedio le aguanta y tampoco juega por cosas importantes con respecto a la posibilidad de ingresar a reducido. ¿Qué tiene enfrente Flandria, no? Si un equipo que va a esperar, tranquilo, que no juega nada, relajado, y Flandria va a poder imponer lo que pretende, o si en todo caso ese relajamiento le va a permitir a los once de Arzu Vialde tener la serenidad de jugar contra un equipo desesperado y hacer su negocio y sumar tres puntitos más que le van a servir quizás en el futuro. ¡Vamos, dale, dale! ¡Vamos proponemos hoy para nosotros! ¡Vamos proponemos a nada, viejo! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos, vamos! Matos diciendo, vamos a proponer nosotros, no esperemos. ¡Vale, dale, dale, dale! Aquí se viene Flandria. Aparece el Canario con la casaca alternativa, con la negra hoy. El equipo de la dupla Gómez-Orsi. Y está el Club Social y Deportivo Flandria pisando el rectángulo de juego. Eso no quiere decir que no vamos a meter atrás. Si recuperamos, salimos rápido, rápido. Y una vez que juegue para atrás y escuchamos, se va a escuchar todo en la cancha. Escuchamos, vamos, vamos todos, vamos. András vos, vos, vos. Y vamos y lo apretamos. ¡Vale, dale, dale! ¡Vale, dale, dale! Clarísimo, ¿no? Lo que fue la última arenga, más que arenga, casi una indicación táctica. Metemos en la mitad de la cancha y cuando salimos, salimos rápido. Está Santa Marina. ¿Qué dice el asistente número uno? Estaba controlando algo en el banco de Santa Marina. Pechera para los asistentes. ¡Movió Prudencio! ¡Ya están jugando! Ramírez, Puig, Randazzo. A correr Pons. La pifia del central, Uruguay. Se viene Luciano Pons. Pons por abajo para Matos. ¡Está el arquero rebote! ¡Medina! ¡El arquero Matos! ¡No, no, no! En offside Matos. Una triple acción de Flandria. Paleta pide que no se agarren en el área. Matos dice, bueno, entendido. A ver si hace caso. Está Camacho también. Lo propio Cabral. Bien en centro. ¡Cabezazo! ¡Ahí está! La sacaron justito. La sacó justito Piers. Se va a venir en centro. La juegan corta. Y es lo que había que hacer. La tiene Medina. Medina la profundizó a la derecha para Puig. ¡Ahora sí! ¡Vamos a ir en el centro! ¡El arquero! Va Cabral del otro lado. Dejó correr Cabral. No se tuvo fe. Es la fecha 21 de la B Nacional. Dio la orden paleta. Movío Pons. Saca el pelotazo largo. Es bueno para Puig. Aquí va Puig. Gira Mariano y escapa bien de Leyva. Va Puig contra Sánchez. Tiró la personal y pasó Puig. ¡Gran jugada! Puig y al centro. Despejó González Bordón. Millones de zurda. Sin ningún jugador cerca. Porque Mariano no tiene vocación de lateral derecho. Y Medina es extremo definitivamente ya. Definitivamente. Sí, sí. Trabajando por derecha. A partir de la presencia del Monito Ortiz. Milton Zárate la juega larga. Va a ir a buscar Pons. Pons la baja. Esto vale. Pons al medio. Está Matos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Flandria! ¡Gol de Matos! ¡Gol de Flandria! ¡Gol de Matos! ¡Gol de Matos! Para romper la parida de Jauregui Este es un partido que Francia tiene que ganar Este es un partido que al Canario No se le debe escapar Estos tres puntos deben quedar en Jauregui Si hay que seguir insistiendo Con la permanencia en esta categoría La serenidad, la paciencia La capacidad de Pons Para utilizar la parte externa del botín Y cedérsela A Seba Matos Que puso la cabeza esta vez para pensar Toque suave Politano la va a jugar al área Ganó bien Cabral El remate por abajo Cuidado Gol Piers Gol De Santa Marina Lo hizo Leonel Piers Una distracción Una pelota arrasante Piers aprovechó el rebote Ahora la historia Está igualada Ahora Flandria 1 Santa Marina 1 Luis Opiers Con que poquito no Remate cruzado Descuidado Por aquel Por este costado El número 10 El número 10 Guille Solo No puede Brian Pérez Milton Sárate Va Milton Pica Ortiz Milton decide jugar al otro lado Para Mato La bajó La bajó Mato Le pegó a Buen Una carambola Sárate El arquero El arquero tapó Y el rebote no le quedó A Pons De milagro Sánchez Busca opción de pase Lo ubicó a Pérez Pérez Pelota al medio Para que vaya Piers El autor del empate Piers La deja al otro lado Para Cabalín Que le da Ruggero que tapa Tiene que sacar Camacho De ahí Saque a Andrés De ahí Camacho Flandria va con lo que tiene La tiene Pons La dejó para Ortiz El mono y el centro Para Mato El arquero al corner La mandó al tiro de esquina Papaleo De no creer Tapa donde el arquero Que hace todo bien Ah El cabezazo fue perfecto Miren El monito Ortiz La levanta de zurda De pica al suelo Contra el palo Que más podía hacer Le quedó a Cabral Santa Marina Se saca la pelota de encima Y Flandria va Cabral la juega Matos la peina Va a ir Pons Habilitadísimo Va Lucho Pons En el área bueno En el área bueno Pelota atrás para Milton Milton es Zárate Que le da el arco Lo encontró exactamente Parado en el medio A Papaleo Todo Flandria Prácticamente en el área La meta el mono Ortiz Matos quería Pide un agarrón Nada dice Paleta Rebolea ahora Sacando Uruguay La va a ir a correr Guille con Iván Ramírez Un minuto veinte Para el final Se la lleva Guille No lo pudo ni agarrar Ramírez Va Guille por el medio Brian Pérez Guille Ruggero al córner Se terminó el partido Se terminó el partido En el Carlos V Flandria 1 Gol de Sebastián Matos Santa Marina 1 Gol de Lionel Piers Se terminó la historia Flandria Flandria no pudo Flandria no pudo En una de las últimas cinco finales Lo ganaba Y terminó sufriendo un empate La historia igualada en el Carlos V Flandria Deja todo y más Sí Estamos con Sergio Gómez Bueno Sergio ¿Cómo se explica este empate? Es increíble Es increíble que no podamos ganar en el Ocar Es imposible No ganar con las ocasiones que generamos Nos pateamos una media al arco Y estamos en esa racha Que es una cagada Por lo que estamos jugando Pero bueno Hay que seguir Esto es así Futbolísticamente Viste bien al equipo ¿Qué crees que falló? Futbolísticamente fuimos superior Me parece que es un equipo Que no vino a atacar No vino a jugar Vino a esperar Y tratar de llevarse lo que se llevó Esto es así Es fútbol En otras canchas Nosotros a veces lo hacemos Y bueno Está bien ¿Qué va a ser? Es fútbol Nosotros tenemos que seguir luchando Lamentablemente Muchas gracias Sergio Gran gesto El de Sergio Gómez De frenar a charlar Es una situación Para Flandria Que por supuesto Genera bronca Indignación Un poquito se resume En lo que comentaba El excelso Gustavo Caminos ¿No? Debe estar Harto Flandria Cansado De que le pase esto Sí Ahora con Diego Sosa Que nosotros elegimos Como la figura del partido Bueno Diego ¿Cómo explican este empate? No, la verdad que No lo podemos creer La verdad que nosotros necesitábamos Los tres puntos Que era lo que vinimos a buscar Más allá del esfuerzo Y todo La verdad que nos vamos Con un sabor amargo Y bueno Esperar Esperar que se nos den los resultados Y bueno Luchar hasta el final Mientras tengamos chance Esperemos poder Salvar lo que es lo que queremos No miramos otra cosa Ya no queda margen Hay que ganar todo Sí La verdad que Ya de hoy sabíamos Sabíamos que Todos los partidos Van a ser difícil Que nos vienen a jugar Igual, igual Y bueno La verdad Muy triste Muy triste Por lo que se dio La verdad Queríamos darle Un triunfo a la gente Acá en este lugar Que siempre nos apoya Que siempre está con nosotros Nuestra familia A estos compañeros Que se están matando Día a día Para poder Conseguir algo Y bueno Esperemos a Dios quiera Que nos acompañe Hasta el final Y bueno Esperemos tener el resultado Que queremos Mantener la categoría ¿Cómo se explica Que no se dé local? Pasó con Independiente Rivadavia Con Morón Con Sarmiento de Junín Hoy también Que Flandria va ganando Y se lo empatan O se lo dan vuelta ¿Cómo se explica eso, Diego? No, no lo sabemos Ojalá Ojalá lo supiéramos Así no cometiríamos Los mismos roles de vuelta Pero bueno Hay que seguir laburando Esto es fútbol Y bueno Hay que buscar Los tres puntos allá en Chicago Que es lo que queremos Y bueno Mantener la esperanza De poder salvar Es lo único que nos queda Muchas gracias No, gracias a ustedes Hay chances, ¿eh? No está muerto Flandria todavía Pero Como lo decías vos, Alejandro Hay que ganar todo Los cuatro partidos No hay margen de error Y de pasos hay que ver Con que los otros equipos Tampoco sumen La cantidad de unidades Que necesitan Para la permanencia Es muy difícil Muy complejo Sí Si gana tres Y empata uno Tiene matemáticamente posibilidades Pero claro Queda siempre Muy pero muy sujeto Al azar De lo que pasa En las otras canchas Sí, está muy jugado Está muy complicado Nosotros nos vamos Gracias a todos Por estar del otro lado Gustavo, un placer Bueno Voy a terminar El domingo de Pascuas El fin de semana Y bueno Nosotros vamos a estar Con propuestas Permanentemente Sí, exactamente Con el fútbol El miércoles 15-10 Ya con la previa De Luján El porvenir El sábado El sábado Camino Tenemos un largo recorrido Porque estaremos En mataderos Para Flandria Chicago En ese mismo momento Por pares tv.com.ar Se podrá ver El debut De Luján Rugby Club Visitando a Daom Sí Y desde las 23 Boxeo En la Sociedad de Fomento Del Mirador Con el cierre de fondo En categoría crucero Del recolector Daniel Alberto Rivas Ante el Volcán Schmidt Ahí vamos a estar Sí, así que una jornada Pleno deporte El próximo sábado Pero lo decías vos El miércoles En el municipal Luján Recibiendo al porvenir Gracias Muchas gracias a ustedes Por estar del otro lado Será hasta cualquier momento